¿Tú creerías a que tus papás tengan un romance cuando ya están separados y con nuevas familias? No, no, porque es su vida, o sea, al final ya son sus decisiones. No, pues tienen derecho a rehacer su vida, no hay como oponerse a algo que ya no es. No, pues porque ya están adultos, ya tendrían ellos que decidir, saber, ya están ellos, no en mí, ¿no? No, es decisión de ellos, ¿no? Uno no puede opinar por los demás. No me pondría porque al final es su vida, son sus decisiones, aunque esté o no esté de acuerdo, pues es decisión de ellos. Bueno, pues es un sondeo que supongo está basado en la posibilidad de que si tus papás regresan para ser felices, pues qué fregón, nada mejor, ¿verdad? Pero si tus papás regresan por los motivos que usted dijo, Roberto, ¡ay, Dios! ¿Usted compra amor? No, claro que no. Ah, claro que sí. No, claro que no. ¿Entonces está enamorado? Quiero a mi esposa, quiero a Silvia. No, yo quiero a mucha gente. Yo dije, está enamorado. O sea, yo no estoy enamorada. Quiero a mucha gente. Sí. ¿Usted está enamorado? Está enamorado de mis hijas, estoy enamorado de mi familia. Eso no es cierto. Claro que sí, Valeria. A ver, señor, Roberto, a ver, o sea, ya pasé el salario mínimo mental, ¿eh? No me, o sea, no trate de marearme porque ni con tres tequilas lo va a lograr. Mi pregunta es tal cual. Estoy hablando de amor de pareja. Amo a mis hijos, amo la vida, ay, no, si amo a los pájaros. Pues no pregunté, ¿está enamorado de una mujer que no sean sus hijas? Ese es otro tipo de amor, señor. ¿Está enamorado, sí o no? No. ¿De ninguna? Sí. ¿De quién? ¿De Silvia o de Juana? De Silvia. ¿No me dices que me quieres cuando estoy conmigo? No es cierto. Si la amaras, la cuidarías. Por eso estoy con tu madre. No estuviste en sus crisis. Por eso quiero estar haciendo mi vida con tu madre. Te fuiste, nos dejaste en sus crisis. En eso tiene razón. No le ayudas. Tú eres taxista, nunca llegabas a la casa. Sabes que necesito terapia. ¿Te preferiste irte con tu am... Bueno, con tu pareja de viaje? Pero ahora está con Juana. Sí. ¿Estás enamorada de Roberto? Lo quiero mucho. ¿Pero no estás enamorada? No. ¿Has conocido el amor? Desde chica he sufrido mucho. Cuando yo era pequeña, mis papás se divorcian. Yo me voy a vivir con mi papá. A los dos años, desgraciadamente, mi papá fallece en un accidente. Después es cuando conozco a Roberto. Pienso que eso era el amor, estar con tu pareja. Pero no fue tu amor. Sé sincera. O sea, aquí te puedes abrir y aquí estamos para solucionar y para ayudarte. No, ahora... Después de escuchar su respuesta y decir que quiere a sus hijas, o sea, no realmente lo que siente por mí, me doy cuenta. No, dijo que está enamorado de ti. O sea, lo escuché mal. Pero si lo hubiera estado, no me hubiera abandonado cuando más lo necesité. Entonces, yo siento que a lo mejor... ¿Tú has conocido el amor? O sea, ¿tú has tenido otro hombre además de Roberto? No. ¿Nunca? Nunca. ¿Tú crees que ya conociste el amor? Creí que sí, pero ahora me doy cuenta que no. Pero no. ¿Qué es para ti el amor? El amor es que alguien esté contigo, que te proteja, te procure, te cuide. ¿Y lo que dijo te bastó para entenderlo? Sí. ¿Te respete? ¿Y tú crees que te ha respetado a Roberto? No. ¿Entonces nunca has estado enamorada? No. Oye, Silvia, es que... Tal vez buscaba la protección de alguien, de que falleció mi papá, yo creo, es lo que... Andabas buscando a tu papá, seguramente. Y Silvia, es que mira, es importante que seas sincera contigo misma. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque se trata de que te ayudemos a ti, obviamente también a Roberto y a quien venga a este foro. Pero no nos ayuda que ocultes tus sentimientos. Te voy a decir algo. No te sientas avergonzada por decir que no has conocido el amor cuando ya tienes dos hijas adultas y demás. Tus hijas las debes amar con toda tu alma porque las llevas en tu vientre y son tus hijas. Pero el amor de pareja es otra cosa. Y ¿sabes qué? Como tú, hay miles de personas que están creyendo que están enamoradas, pero nunca lo han estado. Ahora, entonces, Juana, ¿qué onda? Juana, Juana me inyecta mi vida. Ajá, Juana me da energía. Ah, Chihuahua, ¿dónde venden esas? ¿En la de la Oro, en la San Pablo o en cuál? ¿Qué sucedió con Silvia cuando estaba casado? ¿Tenía qué sucedió con Silvia cuando estábamos casados? Yo, mire, ahí está, florecense lo mío. Teníamos muchos problemas, principalmente por el dinero. ¿Con Juana? ¿Por infidelidades? ¿Con Silvia? ¿Tú no sabes cuántos mensajes? Porque eres un tacaño. No soy tacaño. Pero se fue con Juana. ¿Usted ahorita está con Juana? Yo ahorita estoy con Juana. ¿Y Juana sabe que no la ama? Porque Juana no tiene hijos con ella, no tiene responsabilidades, por eso para él es muy fácil irse con ella. ¿Juana sabe que no la ama o Juana cree que sí la ama? Juan seguramente sabe que la amo. Ok, entonces usted le diría a Juana directamente, no te amo, yo a quien amo es a Silvia. Pero no la ama. A mi exesposa. No, si yo no la amo. Juana tiene que entender que yo tengo un vínculo con Silvia. ¿Quién le diría a Juana sí o no que esté enamorado de Silvia? ¿Sí o no? No. ¿No? ¿Por qué? Pues a ver qué le va a decir. A ver, ven Juana. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Escuchaste? Sí, la verdad es que estoy confundida. Qué bueno que estás aquí para que te des cuenta la clase. Sí, o sea, es que él a mí me había dicho una cosa y siempre me ha manejado diferentes situaciones. Se supone que... ¿Las que has querido escuchar? Sí, porque yo sí lo quiero. O sea, me refiero a que nos conocimos hace tres años y medio. Me sé toda la historia. Y él a mí me prometió que la dejaría, la dejó y estuvo conmigo viviendo año y medio. Entonces, ahorita que escucho todo esto, la verdad es que estoy súper molesta. ¿Por qué se siente estar en la casa, angustiada? Digo, yo no la conozco a ella. Tú eras la madre. Pero él me prometió muchas cosas. Sí, pero tú sabías. Entonces, yo no entiendo qué es lo que está pasando. Ahorita lo que escucho es que no me quiere. O sea, ahorita no va a dar puros pretextos. No sé, pero lo que sí sé es que yo sí voy a inyectarme mucho amor a mí misma, mucha salud.